Yo tengo un osito de peluche, se llama Carlitos y es muy dulce. Ven Carlitos, ven conmigo, ven y vamos a jugar, ven Carlitos, ven conmigo, ven y vamos a pasear. Yo tengo una muñequita alegre, se llama Camila y me divierte. Ven Camila, ven conmigo, ven y vamos a jugar, ven Camila, ven conmigo, ven y vamos a pasear. Yo tengo un burrito cristelana, que me llama todas las mañanas. Ven conmigo, mi burrito, vamos todos a jugar, ven conmigo, mi burrito, vamos todos a pasear. ¡Ellos son los tres amigos míos! Y con ellos juego el juego, cuando llego del colegio. Y con ellos juego el juego, hasta que me duermo. Mis muñecos, cuidarán mis sueños.